18 goles se anotaron en la tercera fecha del torneo intermedio. Wonders como visitante le ganó a Rambla en el Olímpico 3 a 2. El primero para el bohemio Ignacio González. La aparición del 10 para facturar otra vez Ignacio González, minuto 13 del segundo tiempo. El 2 a 0 para el equipo dirigido por Eduardo Espinel, que sumó su segunda victoria consecutiva. La pierde Rocha en la mitad de la cancha, corrida de Pastorini y el gol del Floridense. La pelota entra mansamente. Wonders ganaba 3 a 0. Iba a cortar distancias. Rambla, Julián Lalinde por dos. Primero, en el minuto 40 de la parte complementaria, el gol del hombre también oriundo de Florida. Y a los 43, Lalinde ponía cifras definitivas. Ganó Wonders 3 a 2. Boston River con gol solitario de Mastriani de penal. Se impuso a Torque 1 a 0. Este partido se jugó en San José. Se recuperó Defensor Sporting, venciendo a Progreso. Por mínima diferencia, corrida de Benavides, la saca en la línea y luego a lo centro delantero. Definió Ernesto Goñi para el triunfo del equipo dirigido por Eduardo Acevedo. Racing le ganó a Fénix. Michael Cabrera al tanto. 3 en 3 en este torneo de intermedio para el club dirigido por Hernán Rodrigo López. La victoria de Cerro, 2 a 0, frente a Danubio, Nicolás González. 38 minutos del primer tiempo, en el medio del área, ponía la apertura. Nicolás González nuevamente, luego de la jugada gestada, por derecha, colocaba el 2 a 0 final. Una buena racha también del elenco dirigido por Fernando Petete Correa. Nos vamos al Estadio Centenario para compartir el empate 1 a 1 entre Nacional y Liverpool. Diego Guastavino, un buen gol de tiro libre. Una floja reacción de Mejía para que el equipo de Petzolano estuviera arriba en el marcador. Lo iba a empatar Cristian Oliva con un golazo. El pase atrás y cómo viene. Le pega Oliva, se estiraba baba, pero no llegaba. La fecha se cerró con la goleada de Peñarol frente a River. 6 a 0 en el campeón del siglo, Williams Martínez, en contra. La apertura la quiso sacar el 6 y la colocó contra el palo, descolocando por completo al arquero Nicolás Pérez. Buena recuperación de Guzmán Pereira a la mitad de la cancha. El pase para Stoyanov y a los 28 iba a llegar el gol de Cristian Palacios. Luego del desborde del Lolo. Peñarol estaba ganando 2 a 0. El Cebolla Rodríguez, el pase para el Rosarino. Maxi Rodríguez que define entrando al área para colocar la pelota lejos del alcance del arquero para el 3 a 0. Ya pintaba para goleada el 4 a 0 del capitán Cristian Rodríguez. Lo corría Agustinale, pero no lo podía frenar al hombre de Juan Lacaze. En el segundo tiempo, el córner desde la izquierda y anticipa a todos. Ramón Arias para la lotería, para el 5 a 0. Iban apenas 8 minutos de la parte complementaria. Otra vez Stoyanov generando fútbol para el pase a Palacio para el 6 a 0 final. Tabla de posiciones del torneo intermedio cumplida la fecha número 3 en la Serie A. Racing tiene 9 unidades, cerro 7-6 para Wonders. 5 Nacional, Rampla Juniors 3 al igual que Danubio. 1 punto Liverpool, Phoenix 0 unidad. En la Serie B, Torque y River tienen 4, 3 para Peñarol, Atenas, Boston River, Progreso y Defensor Sporting. En 3 semanas se ponen al día con el calendario Peñarol y Boston River. La próxima fecha se jugará entre sábado y domingo. Será la cuarta etapa, el sábado, Phoenix Danubio, Racing Rampla Juniors y Atenas, Peñarol en Maldonado. El domingo, Progreso River, Cerro recibe a Liverpool, Boston River, Defensor Sporting y Wonders Nacional en el Parque Viera. Fecha libre para Torque. Fecha libre para Torque.